¿Qué onda chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de su canal. Hace todo. ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien aquí, risueño. Pero, bienvenidos otra semana más de unboxing de esta hermosísima sección de Playmobil. ¿Que no es patrocinada, por supuesto? No, patrocinemos, por favor. Sí, y pues como ya lo han visto en videos anteriores, hemos estado haciendo la, estamos amueblando la casa victoriana, la mansión victoriana que tenemos acá atrás, y pues hoy no es la excepción, hoy traemos otro set más para que ustedes no se lo pierdan. Así es. ¿Cuál es ese set que vamos a abrir? Es una parte de la casa muy importante, donde usted va a recibir a todas sus visitas. Sí. Imagínese que va a llegar su vecina victoriana. Su vecina victoriana. Y la va a sentar en esta hermosa sala, victoriana. Ay, sí. Ok, ¿qué referencia es? Es la referencia victoriana 7894. Ok, y ya después de haber dicho victoriano bastantes veces, pues no se pierdan este unboxing, y les vamos a dar el detalle de todos los elementos que trae este set. Va a estar así bien padre. Entonces no se lo pierdan. Ok, este es el set de la sala comedor. La referencia 7894. ¿No está choco? Y pues bueno, en la parte de enfrente vemos a una señora que está sirviendo el té. Se llama Ernestina. Y por la parte de atrás, como todos los sets, vienen todas las piezas que componen el set, que está compuesto por 75 piezas. Y pues bueno, pues uno de los costados, como ya lo hemos dicho, vienen las pestañas para que lo puedan abrir. Es un abre fácil. Y pues bueno, aquí en la caja, bueno, en el interior de la caja, viene cuatro bolsas, en una como siempre, pues viene el manual y otros accesorios. Viene una bolsa dentro de una bolsa. Ajá. Y pues bueno, encontramos el manual con la imagen de referencia. Viene la forma en cómo se debe de armar las piezas. Y en la parte de atrás, pues las referencias de las mansiones victorianas, de las dos mansiones victorianas que sacaron. Y pues nada, pues tenemos acá, por esta parte, objetos varios. Sí, tenemos este sillón, que fíjate que este sillón en la anterior, era, esto era colchado y esto ya se siente plástico. Es plástico rígido. A diferencia de este, que este sí es como el original, que ese sí se siente como una goma. Ajá. Aunque este es un poquito más flexible, porque el otro se sentía como una goma, pero era más duro, más rígido. Entonces se sentía como la gomita. Vienen dos tapetes, un tapete grande y un tapete pequeñito. Un, no sé, un mueble para... Una alacena. Una vitrina. Ajá, es una vitrina, exacto. Una vitrina. ¿Se acuerda de sus abuelitas que tenían ahí todos los platos y la vajilla exhibida en el comedor? Ajá. Ah, pues así. Sí, justo así. Eso se lo debemos a la gente victoriana. Ajá, sí, ya todos se lo debemos a ellos, ¿no? O sea, usted puede presumir que tenía una abuelita victoriana. Ajá, sí, aunque no sea cierto, pero con este set se va a sentir como sí, sí. Entonces, pues bueno, en estas otras bolsas tenemos las hojas para la maceta, el carrito, esta es parte del carrito de servicio. Para el té. Ajá. Para el té. Aquí viene la tetera con cuatro tacitas. Y por acá, pues viene el reloj. Ahí, espérame, porque aquí hay una basurita. Estas son las partes de atrás de estos. Viene una mesa. La parte de atrás del reloj. Sillas y el personaje y unos libros. Ahorita vamos a ir diciendo como... ¿Cómo que el personaje? Bueno, el ama de llaves. ¿Cómo se llama? Ernestina. Ok, Ernestina, como los otros personajes, tiene también su mandil. Que este se pone así. Y debe de traer su cofia. Ah, no trae cofia, pero trae un moñito muy coqueto. Que va en la cabeza. Así. Mientras Martín arma el librero, yo voy a armar la alacena. La alacena, pues nada más hay que ponerle esto atrás. Dice. Ponga una pared atrás. Tú armas eso y yo voy armando la alacena y voy armando el carrito de... Ah, este es el librero. Yo estaba viendo otra cosa. ¿Cómo me engañan? ¿Por qué? ¿Cómo me quieren confundir? Pero no lo van a lograr. Y aquí pone un cajón. Y otro cajón. Y unos libros. Que estos los tiene que poner en una base. ¿En una base? Ah, ok, sí. Así bien padre. Y luego la base la pone aquí arriba. Y ya. Iré. Iré. Pero lleva más libros, ¿eh? No es cierto. Aquí no dice. Bueno, continúa con el otro entonces. Bueno, está bien. Pero ya no tiene bases. Sí tiene bases, ¿cómo no? ¿De los libros? No. Ah, no, es que unos no van con base. ¿No? No. Entonces sí. Pues van así. Nada más. Así. Bueno, según esto, lo que alcanzamos a apreciar es que el verde va aquí y el blanco va acá. Y el azul aquí y el otro azul acá. Ajá. Y ya tenemos armados el librero. Que esto, como todas las piezas de Playmobil, los cajones se abren. Ya lo hemos visto en otros sets. Este cajóncito se abre. El de abajo también. Y mientras Martín termina de armar el... La alacena. Este es el carrito para el té. Un carrito sanduichero. Y tiene ruedas, entonces este sí se puede... se puede manejar. De hecho, se supone que el ama de llaves va tomando el carrito. Pero ahí está. Entonces, pues bueno, aquí va el té. ¿Cómo se tapó lo que estás haciendo? Ok. Aquí viene el té, las tazas. El té helado. Ay, aquí decía que lo teníamos que armar el sillóncito. Ay, ya viene armado. Y viene armado. Ay, qué cosas. No, Dios mío. Voy a escribir una carta. Él tiene una azucarera y una cafetera o para crema. Estos van en la parte de abajo. Pues bueno, este... La planta. La planta, toma. ¿Tú siempre me das las plantas para armarlas? La mesa viene con una pata. Se arma aquí. Y este se pone acá. No es cierto, este, lo estoy engañando, este no es de aquí. Este es de acá. Esta es la mesa. Ay, cómo se ríe la vecina. Las sillas también tienen el sillóncito como acolchado y si se pueden dar cuenta es flexible. Esto os agradece muchísimo porque que estuviera así como plástico de rígido no está tan padre. Al tacto no está tan tan padre pero bueno. Estos se ingresan, se ingresan. Se ponen así. Ya, tenemos aquí el comedor. Viene aquí los platos, las tazas. vamos a poner esto aquí. Y este es el reposapiés. El reposapiés. Que va en el sillón. y pues prácticamente este es el set. Como les había mencionado tiene un sillón grande, uno pequeño, una mesita como para poner café. Viene la el ama de llaves con el carrito y la la jarrita de té. los tapetes y acá viene la acá podemos encontrar el comedor con las tazas y los platitos. un una maceta un helecho. Este es el librero. Ya Martín ya le puso los libros. Ya colocó los libros aquí. Esta es la alacena alacena sí, ¿verdad? Ajá. Y el reloj. Y pues prácticamente este es el otro set de la casa victoriana. Pues amigos, ya regresamos. Ya tenemos aquí el set armado de la sala comedor. Y pues si se dan cuenta aquí como ya les habíamos explicado en el video viene la mucama o el ama de llaves este los dos sillones la mesita del café el librero y el tapete. y por este lado está la alacena la maceta y el comedorecito. El comedor y el reloj. Ajá. ¿Qué tienes que decir de este set? Está bien padre. Sí, creo que está muy completo, ¿no? Está muy padre, este los materiales se sienten bien, digo, rescatables, la verdad. Me gustó a mí en lo personal este tema de que son como acolchados este sillón, esta parte de este otro como reposapies y los asientos de las sillas. ¿Qué parte te gustó más a ti? Pues en general me gustó así todo, está como padre. Sí. Y así. ¿Qué calificación le pone? Yo a este le voy a poner un nueve porque creo que en este set se esmeraron un poquito más para poder hacer las cosas como más detalladas y se pueden dar cuenta también el tema de los libros si es como muy detallado está lindo ese tema de los libros las tazas la tetera o sea todo esto está así como súper detallado creo que por eso si le pongo un nueve ¿tú cuánto le pones? Yo le pongo ocho ¿por? Por llevar la contraria nada más no este digo a pesar de que está padre esto de que sea así como suavecito el plástico aquí se ve como la terminación mal hecha enfrente y bien pudo haber quedado atrás para que se estuviera escondida entonces la parte de atrás se ve así como súper perfecta pero lo de enfrente tiene ahí un montón de rebabas aquí está donde está la inyección del plástico entonces eso está feo y otra es que como no hay continuidad entre los materiales por ejemplo este sillón no es el mismo material que este y este rojito que son como plásticos suaves este totalmente rígido y aparte es incorrecto en cuanto al manual esto dice que se separa la parte roja del mueble y no es cierto esto está ahí es uno solo no son dos piezas y el manual dice que son dos entonces eso pues está incorrecto ajá sí sí es cierto pues sí y ya pues aquí tenemos esta reedición de este set creo que funciona bien para poder armar su casa su mansión victoriana pero este sí tiene unos detalles que acabas de mencionar y pues pues nada pues sí pero pues en realidad estaba bonito creo que ha sido el que más me ha gustado sí porque creo que es el que tiene más piezas hasta el momento bueno uno de los que tienen más piezas este y el de la cocina son como los que tienen más piezas entonces pues bueno pues les dejamos aquí esta opción y y pues nada pues hasta aquí el video del día de hoy no olviden suscribirse denle like activen la campanita para que youtube les avise cuando subamos un nuevo video y comparta y comenten también y síganos en todas nuestras redes en instagram en tiktok y pues nada pues nos vemos en la siguiente emisión con más adiós en tiktok en tiktok en tiktok